Buenas a todos, hoy os vuelvo a traer un vídeo corto en el que explicaré cómo podemos borrar de forma rápida y sencilla los archivos temporales de nuestro PC, para de ese modo ganar espacio en el disco duro quitando archivos que en realidad ya no necesitamos. Para ello únicamente tenemos que ir al buscador de Windows 10, abajo a la izquierda, donde está el icono de la lupa, y escribir esto que estáis viendo porcentaje ten porcentaje, es decir símbolo de porcentaje, la palabra ten, y otro símbolo de porcentaje todo junto, y os saldrá una carpeta con ese mismo nombre que es donde se almacenan los archivos temporales. Aprovecho para comentar que en el caso de que tengáis Windows 7 el proceso es similar, solo que primero haríais clic en el botón de inicio de Windows, y seguidamente donde dice buscar programas y archivos, escribís porcentaje ten porcentaje. Aclarado eso abrimos ahora la carpeta, y como veis nos salen muchos archivos en ella, aunque es posible que en vuestro caso os salgan aún muchos más, si nunca habéis realizado el borrado de estos archivos. Todo lo que está dentro de esta carpeta lo podéis borrar sin ningún problema, y para ello podemos seleccionar todos los archivos a la vez, arrastrando el puntero con el ratón, y así luego con clic derecho le damos a la opción eliminar, o directamente pulsamos la tecla suprimir en nuestro teclado. Aunque como ya expliqué en mi vídeo de los atajos de teclado en Windows, una forma aún más rápida de seleccionar todos los archivos de una carpeta, es presionar en nuestro teclado la tecla control izquierdo, o CTRL izquierdo como lo prefiréis llamar, y sin soltarla pulsamos la tecla E, y como veis todos los archivos se seleccionan a la misma vez. Ahora ya si le doy a eliminar, y de ese modo borraremos los archivos temporales del disco duro. En este punto os puede pasar que os salga que algún archivo no puede ser borrado, pero no os preocupéis ya que eso es normal y simplemente ese archivo le dais a omitir, ya que lo importante es borrar todo lo que si sea posible eliminar. Muchos os preguntaréis que ventaja supone borrar estos archivos temporales de vez en cuando, y la principal razón es que esta carpeta con el tiempo se va haciendo más grande, por lo que si no vamos eliminando su contenido, gradualmente perderemos todo ese espacio libre en el disco duro, a lo que hay que sumar que eso también puede hacer que nuestro PC vaya algo más lento. Además en ocasiones también puede suceder que algunos restos de un virus o un troyano se queden en esta carpeta, por lo que borrando los archivos temporales también nos estamos deshaciendo de todo ello. Estos archivos temporales aparecen porque al instalar programas, al usarlos e incluso al desinstalarlos, se crean archivos con información que es solo transitoria, y normalmente muchos de estos archivos se borran automáticamente cuando por ejemplo cerramos el programa que estemos usando. Pero no siempre es así y también puede ocurrir que esa tarea no se realice, por lo que en ese caso deberemos recurrir a este borrado manual que hemos realizado. En conclusión si no lo habéis hecho nunca o no tenéis ningún programa que automatice la eliminación de los archivos temporales, es muy recomendable que lo hagáis vosotros mismos de esta forma manual, ya que con ello estaréis ayudando al correcto mantenimiento de vuestro sistema operativo. Además también aprovecho para recomendaros de fragmentar el disco duro de vez en cuando, algo de lo que ya os hablé en este otro vídeo, en donde explicaba que ocurre cuando un disco duro tiene un alto grado de fragmentación. Por lo que está aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!